Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todavía buenos días, les saluda Marta Cuicago en este enlace especial rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio. En estos momentos, bueno, con la candidata Leticia López Plandero, mejor conocida como Leti López, la candidata del partido Acción Nacional, que bueno, en estos momentos está en la colonia San Pedro, recorriendo, saludando a la gente, y bueno, disfrutando un día más de campaña, como ella dice, hoy con más ánimo, con mayor energía después del debate. Candidata, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todos los locutores que nos ayudan aquí del día a día, y a Nova 92. Buenos días y gracias a todos. Bueno, soy muy contenta del debate del día de ayer, muy contenta de este debate del día de ayer, que bueno, es la antesala precisamente para el debate que se va a llevar a cabo en lo que será el distrito de Córdoba. Claro que sí, estamos muy animados y muy contentos, ya que como pudimos ver anoche, nuestra candidata a la presidencia de México, con un éxito rotundo, con unas propuestas fabulosas, como la última parte que me encantó, que ahora van a desaparecer los plurinominales, que se va a reducir la Cámara de Senadores, y que a todos los funcionarios públicos que han estado coludidos en la corrupción van a tener cadena perpetua, y eso a mí me encanta. Bueno, y con esto, bueno, hay un gran respaldo, una gran seguridad, un gran ánimo para el debate que se está programando para este distrito, con todos los aspirantes, a todos aquellos que quieren ser el diputado o diputada federal de este distrito. Claro que sí, ya estamos animados más que puestos, nosotros estamos muy confiados de ese debate, porque vamos a poder tener la oportunidad de que la gente nos vea los cuatro con diferentes puntos de vistas, y bueno, yo te puedo decir, hablar de lo mío, ¿no?, de que yo pues traigo opciones diferentes, como lo dice nuestro eslogan. Bueno, ¿cómo considera que va rumbo a este debate que faltan por definir por ahí fechas, algunas cosas? ¿Cómo considera que va Leti López ya con estos días de campaña? Bueno, yo voy arriba, tocando casa por casa, escuchando el sentir de la gente, el ánimo, sus palabras, ese recibimiento tan caluroso que día a día me dan, que me fortalece cada día, y para mí esa es la mejor encuesta y para mí ese es el mejor debate, el triunfo. Con cada día de campaña, ¿cuál es el reto que tiene Leti López? El compromiso de hacer un trabajo diferente, un trabajo con principios, con valores, pero por sobre todas las cosas con palabra y palabra de mujer. Sin duda alguna, bueno, un gran reto para todos los candidatos, precisamente buscando el voto, buscando el apoyo de la gente. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía, la ciudadanía que no la ha visto, pero que la está escuchando o que la ha escuchado ya? Bueno, a todos quiero decirles que pronto estaré en cada una de sus colonias, hoy ya llevamos bastante tiempo recorrido y bastantes colonias, no tardo y si a su casa no he llegado, júrelo que ya pronto voy a llegar con mis propuestas. Quiero decirle que el primero de septiembre voy a tomar protesta como diputada federal, y que usted va a tener una diputada diferente, una diputada cerca de usted, porque vamos a tener tres oficinas de enlace, una en Amatlán, una en Córdoba y otra en Iztac, y que por lo menos una vez ahí voy a estar. Eso téngalo por seguro que usted me va a tener cerca de usted. ¿Qué es lo que haría diferente, Alexis López, del resto de la candidata, la otra candidata y los candidatos? Bueno, que mi compromiso es con principios, con valores, es un trabajo, como te lo decía, te lo dije hace un momento, un trabajo diferente, porque yo voy a ser una diputada que aunque trabaje en el Congreso en México, voy a estar cerca de mis ciudadanos. Que tengan la certeza que yo voy a representar al 100% al ciudadano, también al partido, pero más al ciudadano. Un gran compromiso para toda la gente el próximo primero de julio. Este primero de julio tome usted la mejor opción, y la mejor opción es Leti López en la Diputación Federal, una diputada diferente, una mujer con principios, con valores, pero por sobre todas las cosas, con palabra, con palabra de mujer. El primero de julio, ¡vamos a ganar! Muchísimas gracias.